Hola, buenas tardes. Desde el restaurante La Zafrana hoy os vamos a preparar un plato que es una tira de solomilio de pernera, que los ingredientes son cebolla francesa, sal, sal rosa, harina, mantequilla y para la salsa, oporto, demi-glace, nata y azúcar. Tenemos una variedad de sectas que hemos traído de importación, que les dan un gusto dulce y sabroso. Entonces vamos a empezar con la elaboración. En primer lugar, escaldamos las cebollas. En el rallo pondremos agua, un poco de sal y las dejaremos ahí en medio. Para el relleno de solomilio vamos a emplear un poco de aceite, mantequilla. Le pondremos un poco de cebolla francesa picada. Y pasaremos a picar las setas. Una vez que tenemos las cebollas salteadas, le ponemos un poco de harina. Cuando tengamos todo hecho esto, lo pasaremos por el furniz. Este sería el relleno de la vez pasado por esto. Algunos son los cebollas. Ahora vamos a hacer el furniz. Ahora vamos a preparar. Pasaremos el furniz. Y haremos una tira, todo lo que tenemos. Cuando tenemos la tira de hacer un furniz. Y que también nos ponemos el furniz. Y es que también tenemos un pienso, el frances, el lío y en esta serie. Y , le ponemos el frances, el frances. Y en este momento, les ponemos las cebollas. Y como el francesco, el francesco, el francesco. Ahora lo vamos a pasar con la plancha y después lo moveremos a la derecha. Simplemente lo marcaremos con una cara. Vamos a hacer lo de las chicas siempre con la cara. Y los dos le haremos como si fuera un brazo de pizza. Para que no se nos vaya, le ponemos un pincho y ya lo tenemos. En este caso le vamos a meter a los normos de carbón que le dará el doble de sal. Mientras hacer solomillo, nosotros vamos a preparar la salsa. La salsa, los ingredientes son un poco de azúcar. Le ponemos un poco de demi-glas. Que vaya reduciendo con el oporto. Y un poquito de nada, que le dé untosidad. Ya tenemos el solomillo y la salsa, entonces vamos a proceder a su emplatado. Pondremos en el fondo del plato un poquito de salsa. Seguidamente le pondremos el solomillo. Y las guarniciones. Una ramita de adorno y que aproveches. Bueno Joaquín, solo nos queda que brindar y desear unas felices fiestas para toda la comarca. Felices fiestas. La